Cuentos y experiencias como arenas en un mar Tiempo para amar, recapacitar, nuestro ADN decodificar Cuando nos tocan situaciones contradictorias y paradójicas en nuestras vidas Cuando racionalmente no explicas lo que sucedía Hubo un vacío, no crees en casa y nadie ya Hasta has querido prescindir de acá Pero aún quedan fuerzas para continuar Impresionante las medidas que el ser humano logra aplicar Para con su vida así continuar Cuanto tiempo nos ha tocado soportar Muchas veces quejándonos de vanidad Cuantas veces de la muerte nos toca escapar Ella está allí de todas las maneras y en cualquier lugar Afrontando esta dura realidad A cada quien le toca de distintas maneras Distintas maneras Por más que hayan clases que no se olvidan Y hayan historias que no se repitan Aquí la escuela de la vida continúa sin medida Comunicando experiencias a través de hip hop Sin alcanerías, plimini groserías Pura poesía, conjeturas positivas Para enriquecer nuestro autoestima Cero egoletría, ni idolatría Porque son extremos que nos debilitan Ok, Mr. Félix ¿Cree usted que se parece a mí? Tenga, Mr. Félix Pruébesela usted Ya está hecho Pasé por el central portugués Y vi unas personas soldando de noche Y se veían las lucecitas Se veían las lucecitas que prendían Como si fueran juegos artificiales Y eso me gustó Entonces, a medida que fui creciendo también Cosa de que la vida se lo presenta a uno así Según los cálculos que ya un amigo en ensayo me dijo Un litro de gas hoy tiene la transformación Y la duración de cuatro horas de gas Prendido, pues, la cocina Cuatro horas En el momento es un ahorro La izquierda no se vaya a convertirse en un negocio Caiga en manos de personas que lo que saben es convertirse en un negocio Y entonces el gas hoy, que es lo más económico que tenemos en Venezuela Hace hacer como haya pasado muchas cosas En un negocio No tiene esa regulación que tiene la gasolina Las cocinitas a kerosene y las neveras a kerosene Y habían de gas hoy también Lo que pasa es que el kerosene era De manera fácil de adquirirlo aquí Y no había la necesidad del gas hoy Pero ahora que estamos otra vez Y bueno, hasta el sol de hoy en día Lo hago con mucho corazón Me agrada lo que hago Lo hago con mucho gusto Una carrera muy bonita Porque se trataba, era como Yo lo veo como un árbol Se trata de transformar los metales en algo funcional Aquí viene Point Dexty con su super combustible Para fortalecer mis aviones cohetes Conquistaré la tierra ¿Qué te crees tú eso? ¿Qué hiciste tú ahí? ¿Qué es eso que tienes ahí? Échame el cuento ¿Esto que está acá? Vamos a hablar de la plena soberanía petrolera Una política nacional, popular y revolucionaria Historia que continuará Al menos por los próximos 150 años Gracias a la inmensa base de recursos petroleros Con los que cuenta nuestra nación Rescatada por la revolución bolivariana Como un elemento fundamental De la soberanía de nuestra patria Y para beneficio de nuestro pueblo Por ahí va a salir el gas Quiero hablar en nombre también De los más de 100.000 trabajadores de la nueva PDVSA Que trabajan todos los días Innegadamente por el fortalecimiento de nuestra patria Y por aquí donde se va a alimentar Por aquí donde se va a alimentar Con el recipiente de gas Y que constituyan un bastión inquebrantable En defensa y custodia de nuestro petróleo Y de la política de plena soberanía petrolera Uno de los legados fundamentales De nuestro comandante eterno El presidente Hugo Chávez Nuestro país debe reconocerse a sí mismo Como un país petrolero Ya tengo tres meses que pagué unas bombonas Y no he tenido respuesta Por parte de las organizaciones del gas He tenido una respuesta de lucha A esta situación Bueno entonces así como yo Está en mis manos como soldador, como herrera Entonces yo podría Dar un servicio a la comunidad Para las personas que la necesiten también Ese es el pienso hermano Y hay mucha gente que está interesado Y ahora sobre los 200 mil dólares Sí Escucha pedazo de idiota Máscara Hay el chiquitín tan... En Venezuela no hay una dolarización de la economía Porque la moneda oficial No es ni va a ser nunca el dólar Ni otra moneda extranjera Y ahora vamos a proteger Como estamos protegiendo Los ingresos de los trabajadores venezolanos Tú te preguntarás ¿Cuándo vamos a equilibrar todo eso? Bueno, esperará tiempo Cuando Venezuela Venezuela adquirió entre los años 2004 al 2014 Los niveles mayores de bienestar y calidad de vida De toda América Latina y el Caribe Pero bueno, hay un factor decisivo De esta etapa Todo volverá a su causa Oh, ahí tocan de nuevo Porque eso se trata Por eso ahorita se trata de uno Resistir a esta situación De la lucha Cada quien con lo que aporta Por lo menos en mi caso Yo soy soldador Herrero Bueno, de esa manera aporto de alguna manera A la sociedad A la familia No podemos aceptar la pretensión De las grandes potencias industrializadas De que renunciamos a la defensa De nuestros intereses Como país productor de petróleo Ahora con la revolución bolivariana El petróleo Se ha convertido en un instrumento De liberación de nuestro pueblo Probablemente El mayor impacto Radicado en el hecho De que el inicio de la producción petrolera Abrió las puertas A la penetración Y al accional devastador Del imperialismo norteamericano En nuestro país El imperialismo norteamericano Convirtió a nuestro país En una factoría petrolera Hasta el advenimiento De la revolución bolivariana La historia del petróleo En nuestro país Ha sido Con distintos grados De intensidad La historia Del saqueo De nuestros recursos naturales Y la expropiación De las riquezas Que pertenecen Al pueblo Claras muestras De la injerencia Norteamericana En nuestros asuntos internos La constituyen Hechos Como el derrocamiento A Ecipiano Castro La imposición De las feroz dictaduras Juan Vicente Gómez El derrocamiento Al presidente Medina Angarita La dictadura De Pérez Jiménez El largo periodo De violencia Betancurista Y el golpe de estado Contra el presidente Chávez En el año 2002 El desarrollo De la industria petrolera Fue conducida A sus anchas Por el interés De las grandes Empresas Transnacionales En el país Principalmente La Royal 2 Shell Y la estándar Hoy Hoy ExxonMobil Quienes desplegaron Su estrategia De explotación Petrolera Profundamente Depredadora De nuestros recursos Naturales Y deformadora De todo el cuadro Económico Social De nuestro país Las necesidades De expansión Del voraje Imperialismo Norteamericano A finales De la primera Guerra Mundial Y el desarrollo Del gran complejo Industrial Militar De los Estados Unidos Signó El accionar De las empresas Transnacionales Petroleras Durante Durante Los casi 60 años Del periodo Concesionario En nuestro país Así Durante casi 90 años Se estableció En el país Un modelo Capitalista Profundamente Atrasado Y dependiente De la economía Norteamericana Con un escaso Desarrollo De sus fuerzas Productivas Y con un alto Nivel de desigualdad Económica Y social Condenando A nuestro pueblo Más humilde A las más precarias Condiciones de vida Y situaciones De violencia La contaminación Y envenenamiento De buena parte Del lago Maracaibo Las primeras Huelgas políticas Y reivindicativas De la clase Obrera Venezolana La gran Huelga Petrolera De 1936 La huelga Petrolera De 1950 La decidida Acción De los trabajadores De la nueva PDVSA En la derrota Al sabotaje Petrolero En el año 2002 Bajo la conducción De nuestro comandante Eterno El presidente Hugo Chávez Deben estar claros Dos aspectos Fundamentales Que siempre Están en pugna Entre los países Productores De petróleo Y los grandes Países Consumidores Del capitalismo Internacional La soberanía Sobre el manejo De nuestros recursos Naturales Y la captación Y distribución De la renta Petrolera No hay Ninguna actividad Más vinculada Al concepto De la soberanía Que la explotación Petrolera El petróleo Es un recurso Natural No renovable Y que se agota Su explotación Está estrechamente Vinculada A lo territorial Su ubicación En el subsuelo Lo vincula De manera directa A las entrañas De nuestra patria El decreto De quinto Del libertador Simón Bolívar Del 24 de octubre De 1829 Estableció Desde entonces Un principio Doctrinario Que fue Violentado De distintas Maneras Hasta el triunfo De la revolución Bolivariana El petróleo Es propiedad Del Estado Venezolano En su concepto Más riguroso Debe ser Garante Del interés Colectivo De toda la sociedad El petróleo Está estrechamente Vinculado Al interés Colectivo Nacional No puede ser De ninguna manera Ni bajo Ningún eufemismo Puesto al servicio Del interés Particular E individual No puede ser Privatizado Bajo ninguna Circunstancia La revolución Bolivariana En su proceso Constituyente Del año 99 Estableció Y así quedó Plasmado En la constitución La reserva De la actividad Petrolera Al Estado Venezolano Nuestra empresa Nacional Petróleos De Venezuela Es la única Autorizada Por la constitución Para manejar Y controlar El desarrollo De esta actividad El Estado Venezolano Como propietario Tiene el derecho A percibir Un pago Por la explotación De un recurso Que le pertenece La regalía A través De este tributo Se capta La renta Que se genera En el mercado Internacional Petrolero Es el mecanismo Que permite Retribuir O no El beneficio Por la explotación Petrolera Al propietario Del recurso El Estado Venezolano Y por ende A todo su pueblo El Estado Tiene el derecho Soberano A establecer Los impuestos Que considere Pertinentes Y ajustados A su propia Legislación Sobre cualquier Actividad económica En el país Y en particular Sobre la principal Actividad económica La industria Petrolería Estos principios Extraordinarios Y que hoy Nos parecen Cotidianos Gracias precisamente A la acción Revolucionaria Del presidente Chávez Fueron violentados En nuestro país En el pasado El restablecimiento El manejo Soberano Del petróleo Y el ejercicio Soberano De establecer Las tasas De regalías E impuestos De acuerdo A nuestras propias Leyes E intereses Ha sido Una de las Grandes conquistas En la política Petrolera Del presidente Chávez Y constituyen Elementos Objetivos Para la posibilidad Cierta De construir El socialismo En nuestro país Capitalismo Internacional Y sus grandes Economías Industrializadas Requieren De manera Insaciable Por lo insostenible De su modelo De desarrollo De ingentes Recursos Naturales El capitalismo Es un sistema Depredador Que acaba Con sus bosques Con su tierra Con su río Con sus lagos Con el petróleo Y por supuesto Ha acabado Con la vida De millones De seres humanos En el planeta Los grandes Países Neutralizados Se empeñan En arrebatar A los países Productores El manejo Soberano De sus recursos Naturales La posibilidad De establecer Tributos Impuestos Así Como de establecer Coordinaciones Políticas En defensa Del precio Del petróleo De allí La pretensión De controlar Directamente La explotación Del petróleo En nuestros países A través De sus empresas Transnacionales Mediante Procesos Llamados Eufemísticamente De apertura O utilizando Los acuerdos De protección De inversiones Y la figura De la arbitraje Internacional Para socavar Nuestra soberanía Jurisdiccional En materia De impuestos Intentan Torpedear A la OPEP Como mecanismo En los países Productores Para coordinar El valor Del petróleo O directamente Acuden En el empleo De la desestabilización Política Y la violencia Nuestro país Nuestro pueblo Nuestras organizaciones Revolucionarias Nuestra fuerza Armada Nacional Bolivariana Nuestros trabajadores Petroleros Y la patria Toda Debemos ser Consciente De esta realidad Y esta amenaza Permanente A nuestra soberanía La mejor manera De prepararnos Para defender Nuestra patria Como estamos Decididos A hacerlo Es elevando La conciencia Sobre estos asuntos Y fortaleciendo El estudio Sobre la doctrina Y política Petrolera Del comandante Chávez Ven a volar Por la velocidad El alma Cruza El alma Fronteras Sobre todas Las velas Ven a volar Con la velocidad El alma Cruza Cruza fronteras Sobre todas Las velas Las velas Sobre todas Las velas Sobre todas Las velas Velocidad Velocidad De ala De ala Amo Chávez El alma El alma El alma El alma Un puerto Distribuo El alma El alma Un puerto De ala El alma Me gustaría salir de esta caja de píldoras marciana. Te voy a sacar de aquí. Próximo punto, a despegar. No se ve ni esperanza de esa gasolina, porque se ve el comentario, aunque las redes se salen mucho, pero se oye el comentario que dice que va a llegar gasolina por estado cada dos veces al mes. No se explica cuál es el motivo, porque el presidente sale declarando en su rueda de prensa que da a raíz del COVID, pero no dice nada de la gasolina. O sea, engañó prácticamente a uno diciéndole que venía gasolina para cinco años y resulta que duró para dos meses. Normalmente porque ya no pueden mover el carro ya porque no tienen gasolina. Y entonces están cansados. Ya estoy fumando. Personas mayores de cierta edad están en una cola. ¿Cómo llevas tu sustento para una casa? No puedo hacer nada. Te quedas con manos atadas. ¿Hay gasolineras que quieren cobrar la gasolina a precio internacional cuando no están autorizadas? Que tiene dólares, es el que puede echar vivo. Y hay otros que necesitan gasolina urgentemente que ya se la están vendiendo por ahí, como se dice, vulgarmente bachaqueada. Se juegan con la necesidad de uno, el venezolano, porque de verdad se necesita esa mérida. Esto se escapa de las manos. Infrumano ya es esto. Entonces nos ponemos a echar cuentos hasta que podamos, nos entretenemos con algo. O sea, en las colas vamos a poner lo positivo. Se consiguen amistades. Exactamente. Hablamos cosas, renegamos cosas y nos dejamos a Dios por delante. Aunque diría un ateo, ya por lo menos a Dios se le escapó de las manos y ya la humanidad lo estamos comiendo a nosotros mismos. Pero está demasiado fuerte. Hay mucha gente que tiene una necesidad fuerte del combustible. Antes no se decía que el combustible no era vital, que el vital era el agua. Ahora normalmente el vital es la gasolina para uno poder moverse para hacer sus diligencias. De niños que tienen condiciones especiales o que tienen necesidad de hacer terapia y no se pueden mover por eso. Ya la gente se desespera. Entonces tú agarras un tachi y el tachi te va a cobrar. Estoy comprando gasolina demasiado cara y va a chasquear. Pero ahí vamos, señor. Ahí arriba hay un Dios que mira para abajo y viene. Espero que nos siga protegiendo como estamos. Este es el motivo para, como dice uno, dialectos, creo, de ponerse de acuerdo con Dios, hablar con Dios y creer mucho en él. Que la gente abra los ojos, claro, sin nada de sangre, nada de unión para poder salir adelante y tocarle las tocas al presidente y a los demás ministros que estén o los del gabinete para que vean la situación del país, lo que está pasando. Vamos a poder verla. Pero ahí está. Esa es la laguna aquí a la izquierda. Sí. A la izquierda. Descaminamos un poquito. Imagínate si eso, si eso, bueno, es diciembre, ¿no? ¿Quién coño se va a meter? Madre incendio. Esto lo prendieron en candela. Se da vuelta por ahí. El campo batallar, ahora. El período concesionario de las transnacionales petroleras, 1914-1975, fue un período salvaje de expropiación de nuestros recursos naturales. De violación sistemática a nuestra soberanía y de establecimiento al modelo rentista petrolero. El abandono del campo, los altísimos niveles de desigualdad, el surgimiento de una buguesía parasitaria que se fortaleció y enriqueció en colaboración de las transnacionales petroleras. El país de la opulencia, del despilfarro y la corrupción. El país de la sumisión y entrega al imperialismo norteamericano. El país de los millones de niños que nacieron en las casas de cartón. El país de los pobres, de los excluidos, de la violencia permanente contra los humildes. El país del escaso o nulo desarrollo industrial. El país importador fue el país que surgió de las distorsiones creadas por las transnacionales petroleras y el modelo rentista petrolero. Tiene que ver con un concepto, la captación y distribución de la renta petrolera. Durante casi 30 años del periodo concesionario, las actividades petroleras pagaron tasas de regalía que no sobrepasaron el 3 o 4% del precio del barril del petróleo. Por la imposibilidad que tenía la República de establecer o defender los precios del petróleo. El Estado venezolano no estableció en el periodo ningún tipo de impuesto a la actividad petrolera, lo cual era una muestra evidente de la ausencia de soberanía sobre el manejo de nuestros recursos naturales. De la cultura corporativa y las transnacionales petroleras emergió, más fortalecida que nunca, la meritocracia petrolera nacional con una profunda visión transnacional del desarrollo de nuestra industria petrolera. Venezuela se había convertido en una economía satélite de la economía norteamericana, cuyo único papel era de proveer abundante petróleo barato, todo el petróleo que necesitara el complejo militar e industrial norteamericano para su desarrollo. Fue en estos años de crisis del Estado venezolano, una crisis que lo llevaría a su colapso definitivamente en el año 1989, con los violentos sucesos del Caracas, que el interés transnacional, ahora por intermedio de la meritocracia petrolera que dirigía la vieja PDVSA, da inicio al desarrollo de la política de apertura petrolera, una política francamente entreguista, antinacional y profundamente antipopular, sobre la cual cabalgó la expresión más reaccionaria de la burguesía venezolana, que ahora estaba dispuesta a hacerse de manera directa del poder, sin intermediarios y partidos populistas, con los cuales repartirse las migajas de la renta petrolera. Esta política de apertura petrolera, por cierto, encontró con el aval y aprobación de las cúpulas partidistas que controlaban el extinto Congreso Nacional de entonces. Ahora la empresa nacional establecía los precios de venta del petróleo, otorgaba los derechos de explotación sobre nuevas áreas y comenzaba a desarrollar, cual verdadero caballo de Troya, una política energética global, así llamada por ellos mismos, que restablecería el control transnacional sobre las áreas petroleras más importantes del país y, sobre todo, tenían su vista puesta en apropiarse de la mayor reserva de hidrocarburos del planeta, la faja petrolífera del orinoco. Veamos los hechos concretos. Comenzó una estrategia para sacar del control estatal importantes activos de la industria, asentándose fuera del territorio venezolano, fuera del control de la República. El gran objetivo de esta política estaba cumplido, sacar del control del Estado, que se tambaleaba en medio de una severa crisis económica, política y social, activos valorados en más de 17.000 millones de dólares. Este ha sido uno de los capítulos más tristes escritos por la meritocracia petrolera de la vieja PDVSA para favorecer su estrategia de internacionalización y transferir de manera directa riqueza de la patria a la economía norteamericana. Con el voto del viejo Congreso de la República, aceptó la figura del arbitraje internacional para que otros tribunales, tribunales fuera de nuestra jurisdicción, juzgaran las decisiones soberanas de cualquier Estado, como son los hechos relativos al impuesto, regalía o derecho a explotación petrolera. Basados en una verdadera estafa a toda la nación, retrogradamos de manera infausta a los peores años del periodo concesionario. Minimizar el papel del Estado y de PDVSA en la industria. Privatizar áreas no medulares, así lo llamaron. La flota de transporte, de buques de transporte, los taladros, la inyección de agua, la inyección de gas, el sistema de control informático, los terminales de exportación, hasta minimizar el papel de PDVSA en las áreas existentes y en el desarrollo de la faja petrolífera de Lorinoco. El resultado de la apertura petrolera fue que el Estado de la Cuarta República colapsó estruendosamente en lo económico, político y social. promete espejismo y promete prebendas que nunca cumple. Tú te preguntarás cuándo vamos a equilibrar todo eso. Bueno, esperará tiempo cuando Venezuela... pero bueno, hay un factor decisivo de esta etapa. Félix, ¡a tú! ¡Ah, ese va! ¡Todo el camino hasta Marte! ¡Ándexter! Lo siento, Ponzi. Date un tiempo más, date un tiempo más. Llama, interioriza, analiza. Así tuvimos que aprender en estos días. Del amor al odio solo un paso das. Así que avanza y no te quedes atrás. Solo desde la pantalla viendo la vida pasar. Solo desde la ventana el sol contemplar. Quiero ser la brisa que te acariciará. Los pajaritos mi mensaje te darán. Ellos te dirán, te susurrarán. Ellos te dirán, te susurrarán. Feel, 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 feel. Tu gélido silencio lo transformó en poesía. Te la dedico en estos días. A la distancia te quería. A la distancia te quería. Pero tú no creías. Dudabas tanto de mi vida, de lo que decía. Nada te convencía.